Un agente de tránsito de San Pedro fue avaliado ayer por la tarde sobre Boulevard Díaz Ordaz en la parte baja del Puente Elevado de la Fama. La víctima fue identificada como Manuel Martínez de 30 a 35 años, quien era hijo del director de policía de San Pedro, Margarito Martínez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.